Incluso en el mundo de la joyería de alta gama, las cadenas cubanas son un símbolo de lujo. Esta cadena de oro de 18 kilates vale 27.000 dólares. Y algunas de las cadenas más valiosas cuestan 10 veces más. Hacer una sola cadena requiere la habilidad de más de 5 joyeros experimentados y puede llevar más de 12 horas. ¿Cómo se fabrican exactamente las cadenas cubanas, y es por eso que son tan caras? El origen de la cadena cubana es difícil de precisar, pero probablemente no empezó en Cuba. Fue parte del estilo hip hop de los años 70 y 80 por excelencia, y su popularidad creció a medida que el hip hop se masificaba en Estados Unidos. Pero no todas las cadenas cubanas son iguales. Muchas cadenas cubanas se fabrican a máquina, en países como Estados Unidos, Italia y China. Pero las auténticas y más caras se hacen a mano en unas pocas tiendas de Miami. Una cadena de este tipo pasa por 30 etapas manuales que requieren mucho tiempo. Este proceso no solo es increíblemente laborioso, sino también peligroso. Chino y su equipo trabajan con llamas de 1000 grados para fundir el oro y darle forma de barra. Esa barra pasa por una máquina laminadora hasta 12 veces para hacerla más fina. Cada uno de los nueve joyeros de Gold Fever Miami tiene un trabajo específico. En la estación de estiramiento, un joyero puede pasar más de una hora estirando el metal a la medida. Este alambre se enrolla alrededor de una varilla de cobre para dar forma a los eslabones. Para las cadenas más pequeñas se utiliza un taladro, pero para las más gruesas se necesita la fuerza de dos joyeros. La etapa más crucial del proceso es la siguiente, que también es la que requiere más habilidad. El estaño es otro tipo de metal que se utiliza para cerrar permanentemente cada eslabón. Entonces, es el balance de aplicar la cantidad de flame con la cantidad correcta de technique para que cuando esos dos metales se encuentran, la soldera se muestra y fuzes en el oro. Entonces, si te quedas demasiado largo, todo lo que es solo en el oro. Si te quedas demasiado early, el soldera no se muestra y no se muestra en el oro y no se muestra en el oro. No es ningún secreto que el precio del oro influye en el precio de estas cadenas. En 2021, 30 gramos de oro cuestan $1,700. Pero incluso las cadenas cubanas de más alta gama están mezcladas con algo más. El oro en sí mismo es un material muy blando, normalmente demasiado como para hacer joyas del material puro. Tiene que estar aleado con otros metales. Por ejemplo, el oro blanco es una aleación de oro hecha con metales blancos, como plata, zinc y níquel. Estos metales hacen que el oro sea más flexible, para que no se rompa durante el proceso de fabricación de las joyas. Pero pueden ser especialmente difíciles de trabajar, ya que un pequeño movimiento puede marcar la diferencia. Esto sucede en contadas ocasiones con el oro blanco. Una vez que los eslabones estén bien torneados y ajustados, la cadena quedará plana. A continuación, el joyero debe limer la cadena para que cada lado esté nivelado y tenga el mismo aspecto. Pero estas cadenas cubanas en particular, se han vuelto realmente populares y valiosas hace muy poco tiempo. Google Trends muestra que las búsquedas de cadenas cubanas comenzaron a aumentar en 2012. Y en los dos últimos años, las ventas de Gold Fever Miami se han multiplicado por 100. La tienda ganaba unos 2 mil dólares al mes gracias a estas cadenas. Esa cifra supera ahora los 200 mil dólares. En el 2012, Jesse lució la cadena cubana más cara de aquel momento, de un valor de 200 mil dólares. Un año más tarde, Daddy Yankee estrenó su cadena cubana de 10 kilos en un video musical. Y ahora hay aún más atracción en la industria musical. Estas versiones suelen estar adornadas con diamantes, lo que naturalmente las hace más caras. Pero Gus no nota que la demanda de cadenas como esta, o más modestas, esté bajando. Esto, sumado al elevado precio del oro, significa que los precios probablemente no bajen pronto. My favorite part of the process has to be the polishing. It's when you see a beautiful piece of metal end up in a beautiful piece of jewelry. So, plus it's the last step, so that means we're done.